En los Estados Unidos, probablemente la potencia más importante del mundo, hay mucha gente sin hogar. Los llamados homeless son casi 600.000 según las cifras que se conocen desde los Estados Unidos. Y esto genera alerta en las autoridades porque han visto un aumento récord en el número de personas sin hogar en lo que va de este año debido a la recesión económica y al aumento del costo de vida. Según un importante medio, el Wall Street Journal, los datos provienen de más de 300 entidades que cuentan a las personas sin hogar en áreas que van desde ciudades hasta estados enteros. Y esta vez el recuento incluye a más de 577.000 personas sin hogar. Según estos datos, la cantidad de personas sin hogar, los homeless, aumentó aproximadamente un 11% con respecto al año pasado, lo que marca el aumento más pronunciado desde que comenzó el seguimiento en el año 2007. El segundo aumento más alto se observó en el año 2019 cuando la cifra fue del 2,7%. Ahora estamos hablando de un 11% de aumento. También señalaron que dado también que hay una gran cantidad de personas sin hogar que no se incluyeron en la encuesta, el número real puede ser aún mayor. Los datos de otras fuentes también mostraron que alrededor del 30% de las personas sin hogar se encuentran en California. Una encuesta local muestra que muchas personas sin hogar tienen problemas de salud graves y apenas tienen acceso a los servicios médicos. Los datos también muestran que dos tercios de los entrevistados tienen enfermedades crónicas, mientras que la mitad de ellos se encuentran en malas condiciones de salud y el 12% tienen delirios frecuentes. Gracias por ver el video.